Ya te vemos seguido por las carreras de turismo carretera junto al equipo de Esteban Trota. ¿Se dio otro pasito más para estar acá el año que viene en el TC Pista? Bueno, buenos días Pablo, la verdad que sí. Siempre es bueno estar y la verdad que viendo el turismo de carretera me encanta. Siempre es un placer venir acá a acompañar al equipo. Así que nada, esperemos el día de mañana estar en este mismo equipo, en el turismo de carretera, obviamente. Lo importante que más allá de disfrutarlo, porque sé que te gusta, es que se aprende también. Sí, obviamente, obviamente que sí, se aprende mucho de abajo del auto también, cómo trabajan los chicos, los mecánicos, los ingenieros también. Y la verdad que está bueno también verlo de ese lado, ya que bueno, cuando corremos en el Moura no me toca, no lo puedo ver de ese lado, pero bueno, la verdad que me encantaría estar el día de mañana en la grilla del turismo de carretera. ¿Tenés acceso? ¿Te metés en la oficina técnica? ¿Ves cámaras, data? ¿Compartís con Juan Cruz, con Marquitos? Sí, la verdad que sí, Marquitos viene al Moura con nosotros. Ahora acá en un fin de TC también me dejan entrar a la oficina, me dejan ver, no opino nada obviamente, pero bueno, la verdad que me dejan estar presente en ese tema que es muy delicado. Seguro, seguro. ¿Cómo se vivió en San Antonio de Areco ese nuevo triunfo que conseguiste el otro fin de semana? Bueno, la verdad que fue mucho la repercusión que tuvo después del fin de semana, mucha gente de San Antonio de Areco me hizo llegar con un mensaje, el lunes pasó por el negocio de mi familia, también la gente de todos lados que me mandó por el festejo que tuvimos en el podio, así que nada, la verdad que agradecido a cada uno de los que está atrás de nosotros, pendiente en cada carrera, deseándome suerte, la verdad que bueno, hay mucha la gente que tengo atrás y nada, estoy agradecido a cada uno de ellos. Y los resultados ayudan también a que se acerque gente a colaborar, porque sabemos hoy los presupuestos son muy altos y quizás eso es lo más complicado en este momento, porque lo deportivo viene saliendo bárbaro. Sí, la verdad que sí, juntar el presupuesto hoy en día es muy difícil, es lo más duro que tenemos en el automovilismo, pero bueno, siempre hay que levantar la cabeza, trabajar, y gracias a los resultados también podemos ir a tocar puertas a distintos lugares, que bueno, que con estos resultados se hace un poco más fácil. Tengo un amigo ahí que se llama Daniel, si lo ves, decile que haga algo parecido a lo que hizo Maratea con Independiente, por ahí te da una mano. Sí, podríamos hacer una colecta, bueno, el negro también está atrás de todo esto, la verdad que bueno, agradecido a él también por siempre estar en cada carrera, después de cada carrera, en la previa también, así que nada, palabra de agradecimiento para él y para toda la gente de San Antonio de Areco, que bueno, siempre están. Un gusto verte, Jerez. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a todos, a todos campeones.